Mucho se ha estado hablando sobre el incendio en la catedral más emblemática de Francia, Notre Dame, pero poco se ha conocido sobre los muy extensos y desastrosos incendios forestales presentados en México. Según una estadística en Probosque, en el Estado de México se han registrado tan solo 765 incendios forestales en lo que va del año que han afectado a 3,365 hectáreas, pero es en los últimos días en donde los incendios forestales se acercan más a la región. Van desde Oaxaca registrándose 14 incendios, asimismo en Chiapas con al menos 16 incendios que se mantienen activos. San Luis Potosí estima 1,600 hectáreas afectadas en Ciudad Valles y Río Verde. En Veracruz se elevó el número a 750 hectáreas debido a la disipación de fuego provocada por los fuertes vientos del frente frío. Hasta Tamaulipas han llegado estos incendios donde se mantienen activos cuatro incendios forestales en los municipios de Gómez Farías, Palmillas, Villa de Casas y Tula. Protección Civil ya está tomando sus precauciones e invita a la población a estar prevenida. Esperemos estos incendios no lleguen hasta la frontera y puedan cesar muy pronto. Sigan al pendiente de las indicaciones que las autoridades recomiendan y nuestra página, por supuesto, los mantendremos informados. Déjenos saber su opinión. Mi nombre es Jimena Cermeño, esto es Inciso 1.